Hace mucho, mucho tiempo, había un rey y una reina que convivían como camaradas en condiciones de igualdad y compartían todo, incluido el ferviente deseo de concebir un hijo. Ello, claro está, resultaba mucho más fácil para el rey, ya que nunca tendría que enfrentarse a los trastornos del embarazo, al sufrimiento del parto y a los inconvenientes de la depresión puerperal, podríamos pues calificar su anhelo de más indirecto que el de ella. Pero por más que el rey se empeñara en descargar sus más básicos instintos en la reina seguían, o mejor dicho seguía ella, sin descendencia. Un día que la reina se bañaba en un río cercano, una rana saltó sobre un nenúfar próximo al lugar en que se encontraba. A continuación, y para su gran sorpresa, se aclaró la garganta y habló. Aunque probablemente no sea una buena idea atraer al mundo un nuevo ser humano, dijo el anfibio mensajero, conozco vuestros problemas conceptivos y quisiera ayudaros. Si seguís mis consejos no tardaréis en tener una criatura. —¡Oh, qué feliz noticia! —gorgeó la reina—. ¿Qué debo hacer para prepararme, rana? ¿Qué tengo que hacer? Dímelo. —Lo mejor que puedes hacer es montártelo en plan natural y, por lo que más quieras, aprende a relajarte. Haz ejercicio regularmente, consume más verduras y cereales y elimina las grasas animales de tu dieta. Más tarde, si es preciso, ya te recomendaré a alguien que pueda asesorarte correctamente durante la lactancia. La reina siguió las indicaciones de la rana y, al siguiente ciclo lunar, vio su cuerpo colonizado por la explotadora semilla de la monarquía. Nueve meses después, y no lo olvidemos, tras considerable desgaste físico por parte de la reina, una saludable y rosada persona del sexo femenino entró a formar parte de la vida del castillo. Para su denominación se consideraron numerosos nombres neutros, tales como Connor, Tucker y Taylor, que minimizaran cualquier discriminación de tipo sexual que pudiera encontrar a lo largo de su carrera, ya que, aunque había nacido princesa, sus padres jamás habrían consentido en limitar su futuro a una existencia inconsciente de ocio y privilegios. Tras consultar con unos cuantos asesores de imagen, decidieron bautizarla con el nombre de Rosamunda. El rey se sentía tan feliz y tan orgulloso de su evidente potencia reproductora que dispuso a la organización de un generoso banquete. De todos los rincones del reino llegaron invitados especiales a los que se acasajó con frutos exóticos, raras verduras y guisos integrales. Aunque nadie osó probar la deliciosa paella de placenta. Entre todos los invitados los más singulares eran doce mágicamente adiestradas a nivel profesional y célebres en todo el reino por la hegemonía que ejercían sobre el racionalismo analítico occidental. Tras el banquete, cada una de ellas se acercó a la persona recién nacida para bendecirla. —Que esta incipiente mujer sea bendita con una imagen corporal bajo la que pueda sentirse confortable —dijo la primera. —Que cuente con una mente analítica en la que también hay encabida la intuición y la inspiración —dijo la siguiente. —Que destaque por sus habilidades matemáticas —dijo la tercera. Y así fueron pasando una tras otra. Sin embargo, ya fuera por descuido o superstición, el rey no llegó a invitar al decimotercer miembro femenino de aquella hermandad sobrenatural, el cual, humillado por aquel desaire, se deslizó en la congregación y se escondió entre las sombras para rumiar su resentimiento. Cuando ya no pudo soportarlo más, se adelantó hasta el centro de la reunión y manifestó abiertamente sus emociones. —¿Así que creéis que podéis crear la persona perfecta con vuestras bendiciones? —No, mientras pueda yo evitarlo. —Y acercándose a la real cuna, espetó a la diminuta Rosamunda. —Así crezcas en el convencimiento de que jamás serás una mujer completa sin la presencia de un hombre. Así alimentes las más absurdas esperanzas de perfección y felicidad en lo que se refiere a la felicidad de tu matrimonio. Y así te conviertas en un ama de casa aburrida, insatisfecha y descontenta. Todos los presentes, presa del pánico, dejaron escapar una exclamación ahogada. ¿Cómo podría nadie mostrarse tal moralmente desajustado como para desear tan terrible suerte a una criatura indefensa? La decimotercera mujer emitió un alegre graznido de tintes maníacos, y haciendo caso omiso de los ruegos de los presentes que la instaban a quedarse para resolver sus diferencias mediante el diálogo, desapareció en las tinieblas. Felizmente para la pequeña Rosamunda, hacía largo tiempo que la decimotercer mujer mágica había rechazado el valor empírico del conocimiento científico, y como resultado había olvidado cómo contar. La vengativa hechicera no había advertido que la duodécima mujer mágica aún no había otorgado su bendición a la criatura. Y si bien aquella sabia y amable hermana no podía deshacer lo ya hecho, sí podía atenuar el sufrimiento de tan terrible maldición. Acercándose a la preadulta, le dijo que cuando te aproximes a la cima de tu pubertad te pinches el dedo en una rueca y duermas durante cien años. Para entonces, quizá los hombres se encuentren más desarrollados y no halles tanta dificultad en encontrar un compañero existencial progresista y fortalecedor. Ante aquellas bendiciones, maldiciones y debates sobrenaturales, el rey experimentó tal inquietud por su hija que ordenó que fueran destruidas todas las ruecas del reino. Los habitantes del mismo, desprovistos de medios para seguir fabricando tejido, se vieron obligados a idear nuevos modos de reutilizar los viejos, reduciendo así su extravagante consumo y el peso que habían de soportar sus tierras. A medida que pasaban los años, Rosamunda fue creciendo hasta convertirse en una mujer inteligente, compasiva y autocultivada. Hasta qué punto era, o no, a sí mismo físicamente atractiva es algo que carece aquí de importancia y que dependería únicamente del modelo de belleza de cada uno. Igualmente no serviría sino para perpetuar el mito de que todas las princesas son hermosas y de que su belleza les otorga libertad para decidir la suerte de otros. Así pues, me harán el favor de no comentar siquiera que era, en efecto, bastante guapa. Un día, en que sus padres se hallaban ausentes en un sanatorio, al que acudían para aprender a liberarse de su campesinismo interior, Rosamunda se entretuvo en explorar el castillo y llegó hasta una puerta que nunca había visto antes y que conducía a una escalera de caracol que se elevaba por el interior de un torreón. En la cima del torreón había una pequeña estancia en la que Rosamunda descubrió a una mujer temporalmente adelantada que se encontraba absorta en el funcionamiento de su rueca. —¿Qué hacéis, hermana? —inquirió Rosamunda. —Recapturar los medios de producción y delimitar las lindes de mi propio bienestar económico —repuso ella con dulzura. —Parece no sólo divertido, sino también educativo y enriquecedor. —¿Puedo probar yo? —se interesó Rosamunda. —Pero apenas tocó la rueca, sufrió un profundo pinchazo en el dedo, y antes de que pudiera decidirse por tintura de marrubio o de lobelia para tratar la herida, cayó en un profundo estado de… indespertabilidad. Y en el mismo instante en que Rosamunda se durmió, el resto de los habitantes del castillo dieron muestra de una ejemplar solidaridad, comenzando a adormecerse a su vez. La higienista ambiental dejó de frotar el suelo, la ingeniera doméstica dejó de eliminar el polvo, la encargada de la desinfección de atuendos dejó de lavar la ropa, y todos se quedaron dormidos en el mismo lugar en el que se encontraban. Incluso los animales residentes de especies distintas a la humana, por más que no estuvieran en modo alguno obligados a obedecer o emular a las personas, se detuvieron y cayeron en un profundo sueño. Faltos de atención, los terrenos que se extendían en torno al castillo, retornaron a su primitivo estado salvaje. Durante el sueño de los habitantes de la hacienda, crecieron año tras año, recias y espesas, zarzas, hasta cerrar el paso al castillo y finalmente ocultarlo por completo a la vista. En resumen, una nueva y vibrante bioregión, que habría continuado su desarrollo sin obstáculos, de no ser por la ambiciosa y destructiva naturaleza de los varones de los reinos adyacentes. Comenzaron a surgir leyendas acerca del castillo y de su princesa durmiente, quien para entonces, en los lujuriosos relatos que los hombres transmitían, se había convertido en una belleza sin par. Numerosos jóvenes príncipes, desbordados por la arrogancia y la testosterona, intentaron alterar el espinoso ecosistema y despertar a la princesa como si se tratara simplemente de una muñeca mecánica esperando al poseedor de la llave adecuada. No obstante, tan pronto como aquellos aventureros mentecatos intentaban abrirse paso a través de la vegetación esta, cerraba estrechamente sus púas para atraparlos, obligándolos a retornar a sus lugares de procedencia. Así transcurrieron cien años, hasta que por fin atravesó la región otro príncipe, sobre cuyos numerosos encantos agradeceremos igualmente que no nos pregunten. Había oído hablar del castillo ecológico y de sus oníricamente ricos habitantes, y le intrigaba la idea de que pudiera existir un lugar tan en paz con sí lo mismo. Desmontó de su fiel camarada equino y se aproximó al espeso seto el cual, crujiendo y rechinando, se abrió para franquearle el paso a través de su verde acceso. Una vez en el castillo el príncipe se asombró de la calma que le rodeaba. Las personas, los mamíferos, las aves, incluso las llamas del hogar, parecían completamente inmóviles. Impresionado por tal autocontrol, el príncipe creyó haber tropezado con un centro de meditación de élite, y se felicitó por ello, ya que en el fondo era un peregrino empeñado en la autosuperación y la trascendencia hacia una realidad absoluta. Así comenzó a explorar las dependencias en busca de los depósitos de gas desproveedor de sentido, y descubrió la puerta que conducía a la escalinata del torreón. Cuando abrió la puerta de la habitación en la que yacía Rosamunda y la vio allí tendida, el príncipe se maravilló de su serenidad y compostura. Inmediatamente supo que era ella la responsable del estado de iluminación del castillo. Ansioso por recibir las enseñanzas de tan venerable maestra, rozó su brazo, la golpeó luego ligeramente, le pegó un empujón y por fin comenzó a sacudirla. —Se encuentra en un estado tan profundo de meditación que el mundo exterior está completamente fuera de su alcance —dijo el príncipe— ¡Oh, debo seguir sus pasos! En muestra de devoción se arrastró a los pies de su camastro, besó sus zapatillas y se acurrucó, adoptando la postura de loto. Inmediatamente Rosamunda comenzó a desperezarse, toseó y chasqueó los labios, repetidamente intentando despojarse del regusto de cien años de mal sabor de boca matutino. A continuación se incorporó, contempló a la figura que reposaba al extremo de su lecho y, de súbito, algo se transformó en ella. Toda su independencia, su educación y su desarrollo previo como persona se desplomaron como un manto y creyó desvanecerse como una actriz de culebrón cualquiera. —¡Príncipe mío, me has despertado! —gorgeó ruidosamente. El príncipe se sintió conmocionado, inconsciente de lo que había hecho, apenas tuvo aliento para exclamar. —¡Oh! Imploro vuestra clemencia, maestra, no pretendí estorbar vuestras meditaciones, tan solo persigo vuestra orientación. —¡Yo no soy tu maestra! —río ella—. ¿Soy tu princesa? ¿Y tú estás aquí para alejarme de todo esto? ¿Hacer de mí tu prometida? ¿Conducirme a un enorme castillo rodeado por una valla de malera encalada y hacerme feliz para el resto de mi vida? —Alejaros de este sangrilá, de esta utopía. Pero si vuestro castillo es de por sí un inmenso vórtice de energía positiva, un lugar perfecto para expandir nuestras conciencias y perseguir el aislamiento individual… —¿Puede saberse de qué estás hablando? —¡Ven aquí y bésame! —¡Besaros! —repuso él con voz profundamente contrariada. —¡Oh, maestra, qué carnal sois! ¡No me juzgáis digno de vuestra iluminación! —¡Pero si eres el único hombre que ha sido capaz de llegar hasta aquí! —exclamó ella. —¡Estamos destinados a ser el uno para el otro! —¡Maestra, deberíais saber que no existe el sino como tal! —corrigió el príncipe. —¡Tan sólo nuestros destinos individuales y con suerte algo de sincronismo mutuo en determinados aspectos! —¡No seas tan grandilocuente! —dijo Rosamunda con un mohín. —¿Acaso no has venido para casarte conmigo y satisfacerme como mujer? El príncipe reflexionó unos instantes y su rostro se desdibujó en una mueca de pánico. —¡Maestra, os lo ruego, vuestros enigmas son demasiado enrevesados para un neófito como yo! Sed paciente conmigo, os lo suplico. —¡Uf, cien años de paciencia ya son más que suficientes! —insistió ella. —¡Malo es ya que ninguno de mis amigos esté vivo aún para asistir a mi boda como para que encima me toque un príncipe al que no le interesa lo físico sino solamente lo metafísico! —¡No! El príncipe puso cara de desconcierto absoluto. Desde luego no era así como había imaginado su encuentro con un sublime maestro. —¡Ignoro cómo os va a vos! suspiró. —¡Pero es cierto que a mí no me vendría mal una buena y relajante lavativa! La decepcionada Rosamunda imploró al príncipe que aceptara ser su pareja, pero ni sus lágrimas, engatusamientos o amenazas lograron conmoverle. El príncipe, más empeñado en profundizar en sus propias emociones que en las de ella, seguía anhelante de su sabiduría y perspicacia, como puede suponerse bastante escasas ambas a pesar de los 116 años que llevaba viviendo la muchacha en el planeta. Discutiendo de esto, y lo otro, fue echándoseles encima la noche, al igual que al resto de los habitantes del castillo después de tan monumental siesta. Y así, en tan amargo atolladero, se cumplieron las profecías de la duodécima y la decimotercera hermanas de la hechicería.